...y reuniones para el bienestar son sumamente importantes. Somos gobiernos caracterizados por la democracia, justicia y cubrir las necesidades de quienes más lo necesitan. Somos incluyentes, somos honrados, somos defensores de la igualdad y de los derechos, impulsores del desarrollo y apostamos por la participación ciudadana. Nuestra responsabilidad al pertenecer a la Asociación de Autoridades Locales de México es trabajar coordinadamente en la creación de una agenda gubernamental que priorice lo que realmente importa para el desarrollo de la comunidad. Las autoridades tenemos la responsabilidad y el compromiso.